Hola amigos de Football Factory, estamos aquí en el torneo here to create ideas con el stand de Football Factory a la espalda y nos acompaña Óscar Rodríguez. Óscar Rodríguez es jugador del Real Madrid aunque esta temporada jugará cedido en el club deportivo La Gana, una de las perlas de la cantera del club blanco que esta temporada ganará minutos en primera con el club pepinero. Antes de nada muchas gracias por venir dedicarnos unos minutos a nosotros y sobre todo para todos estos niños que ver una referencia como tú, un jugador de primera, es muy importante. Muchas gracias de verdad. Bueno, primer año en primera, un salto de categoría. ¿Con qué ilusión afrontas esto? ¿Qué objetivos tienes? Bueno, ya te digo que todo futbolista quiere ser profesional, que quiere jugar en el nivel alto y bueno, para mí es un sueño estar ahí y quiero jugar los máximos minutos posibles. Eso es la actitud, hay que ir allá con todas. Tú has estado en el Real Madrid desde chiquitito, has tenido referentes como Ransolari, como Guti, como entrenadores en el Juvenila y en el Castilla. ¿Qué consejos te han dado? ¿Qué has aprendido de ellos? ¿Qué es lo más importante? Bueno, son entrenadores muy buenos, que bueno, ellos han estado en nuestro pellejo y que quieren que nosotros no nos estropeemos y sigamos en el camino y nos aconsejan en que tenemos que ser humildes y llegar a lo más alto posible. Esta temporada pasada has alternado entrenamientos entre el Castilla y el primer equipo. ¿Eso te ha hecho romper la dinámica con tus compañeros del Castilla o no ha afectado para nada? No, para nada, porque bueno, al entregar con el primer equipo la verdad que eso es un plus, porque te mejora mucho y llegas al partido con un entrenamiento al alto nivel. Claro, que compensa, ¿no? Lo que pierdes por un lado lo compensas el aumento de calidad. Sí. Bueno, hemos hablado de tus entrenadores, pero no hemos hablado de los jugadores que han compartido vestuario. ¿Qué jugador te ha impresionado más en un entrenamiento que llegas, ostras, esto en el campo no se ve, en la tele no se ve? Bueno, el jugador que más me impresiona para mí, que más calidad tiene es Marcelo, que es un jugador que hace cosas que no lo he visto hacer a nadie, la verdad. Nada, igual, es pura samba, ¿no? Es único para mí. Imaginación. Y cambiando radicalmente de tema, vamos a hablar de botas, que al final somos futbolistas y lo que nos gusta son las botas, ¿no? Tú usas Nemesis, ¿no? Ya vas usando Nemesis desde que apareció X, luego Nemesis y te vas hasta Nemesis. ¿Por qué? ¿Qué buscas en una bota como Nemesis? Bueno, al final y al cabo todos los futbolistas vamos a lo mismo, ¿no? En la comodidad y bueno, yo creo que esa bota es la más cómoda para mí y es la que uso. Caña baja, ¿me da cuenta por qué caña baja? Porque, bueno, he probado las dos y para mí es más cómoda la baja. ¿Y cordones? ¿Todavía no te lanzas a sin cordones? La he probado también, pero me gusta cuanto más apretado mejor, la verdad. Bien, te gusta ajustarte a tú como sea, no que te lo marque la bota. Claro, claro. Y ahora vamos a hacerte unas pequeñas preguntitas, quiero respuestas rápidas, quiero que esto salga rápido, ¿vale? Un apodo en el vestuario. De Óscar de toda la vida. Óscar, ni nos quita ni nada. Óscar siempre. Un jugador referente desde pequeñito. ¿Quién has sido tú? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, chiquitín. Bien, ya has compartido vestuario con él, además. Sí. ¿Cómo te trató? Bueno, muy bien, la verdad. Muy bien. ¿Tus primeras botas? ¿Te acuerdas de ellas? Unas puma blancas. ¿Unas puma blancas? Sí. Bien, ¿puma quinta, acuerdas del modelo? Todavía no, demasiado chiquitillo. No, hasta tanto no llego ya. ¿Un sueño por cumplir? Jugar en la primera plantilla del primer equipo. ¿Un sueño cumplido? Llegar a primera división. Llegar a primera división, que lo cumples este año. Sí. ¿Una comprometida, Champions League o Mundial? Elegiría Mundial. ¿Mundial? Sí. ¿Y un sueño para todos los peques que tenemos aquí? Digo, ¿un sueño, un consejo? Un consejo, pues nada, que todo no está tan lejos como parece y que tienen que seguir su sueño y que todo se puede conseguir. Muy bien, pues muchas gracias Óscar por dedicarnos unos minutillos aquí para hablar, para conocerte un poco mejor. Vete a disfrutar del torneo porque al final es lo que voy a venir aquí, a disfrutar de los chicos, a darles consejos igual que te los han dado a ti y nada, ya sabéis, seguid los partidos del Club Deportivo Alaganés porque este tío se va a salir esta temporada, es un cañonero, ¿vale? Ya sabéis, seguidnos, dadnos un me gusta si os ha gustado, comentadnos deseándole suerte esta temporada a Óscar y nos vemos en los campos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!